Mirá quien se desmuteo Que onda Becken, 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 Becken Ve que le estamos ganando 2 a 0 a Vilar de Bois ¿Eh? Si, si amigo No, estamos jugando ahi, esta, no se, esta Dimitar No bueno Dimitar, esta que se va acá Dimitar, no Dimitar Dimitar Becken Dimitar amigo Dimitar A ver, yo hablo con Dimitar y es Dimitar Hola a todos los que estan en el chat muchachos Hola Goddash Hola Lidken, hola S Hola Cuenca Santiago, hola Blosinta Bienvenidos a todos, como andan, como andan ustedes muchachos Bien de bien Hey Becken, Becken Que? Yo le puse al de a Cosamont Te parece jugar el Lofi a las 22 y media Y le puso, esta confirmado y listo Si, si, si Si porque el no, no te va a cagar Hoy es una noche de No le pase el host yo Le pase un host re boliviano porque le hice yo Pero bueno Yo ahora Dimitar me juego la clasificación a la sudaca Becken Que cosa? Me juego la clasificación a la sudaca Che Becken, yo tengo el host viejo Ya fue, ya le hice un host viejo Que suda aca? A cuartos, a cuartos Para pasar a cuartos Ah Amigo, uh, esta re mal de la garganta me dicen Hey Becken, cuantos minutos son para el de? Mira amigo, viste lo del pibe Becken? 10 minutos Amigo lo vi en la cancha pero no lo vi bien Vi que se clavo todo boludo Le cago la carrera totalmente Le cago toda la carrera Si amigo Si, se no vuelve a jugar Declaro Declaro el cosa amigo No juda mas, es huida Lo queria tener para el proximo partido Y dijo que Iban a ver si llegaba Amigo Que iba a llegar? Amigo Amigo el chabon se fracturo la tía Pero no hay todo Todas las gambas juntos Igual el tema es que quien te esta hablando vos Becken Estan offing Acá estoy, acá estoy Acá estoy Hola rey 255 Bienvenido amigo Se escucha al de hinchado? Ahí esta Amigo, pero ustedes en la cancha sabian que habia pasado o no? Eh, vimos que Osea hubo un rey jirombo Pero no nos dimos cuenta que era para tanto Al menos lo que estabamos lejos No nos dimos cuenta Se fue Es que no pensé que se daba a Argentina Junior Amigo Yo creía que no daba tanta vergüenza Es un equipo de verga eh Bien pillote que Uy amigo estoy hoy sin vos boludo Fue una fiesta la cancha amigo Fue una fiesta Si, pero empataron los hue Si, bueno pero Amigo hubo uno que tuvimos Que nos ibamos 3 contra 1 Que le pegaba a Abbalos Creo que la taja la requiero Si haciamos eso y ya esta Ganábamos Ganábamos como 3-0 boludo Que bronca Cuanto va River Uno a uno Ojalá que pierdan los Gallinas putas boludo Bueno muchachos Bienvenidos aca a todos Estamos con Beta Estamos con Pompe Eh, se va a jugar Richmond contra Defensa y Justicia Partidazo de grupo Oh la gran idea Son 8 grupos amigos Eh, a ver ya les digo Eh, creo que es El anteúltimo grupo Creo que es el F Están los dos ahí peleando la La clasificación a A la Eternity Cup Me esta cargando esto Quedo la Quedo la compa ¿Puedo tirar un predicto el partido? Uy amigo, como no Vale, eso estamos Defensa y Justicia 4-1 O 4-0 Depende Eh, pero mirá el equipo que tiene Richmond Amigo A ver, a ver Mostrame Mirá Mati, Javo Uy, no les pase salas Ah Pero Javo no se va a presentar Ah, ese No, le Pero gana Richmond entonces Mirá el equipo de Defensa y Justicia Son horribles Amigo El Mati, Javo, Nowor y La San Y Marek Vale con todo El Mati ese es nuevo El Mati ese No, no es nuevo amigo No, no es el de la Sure League No? No, no Miren Está Richmond con 6 puntos Y Nagasaki con 3 Defensa y Justicia con 3 Y Villafrete con 0 Este partido es clave Si gana Richmond se va a 9 Está picado Está picado Y encima ahora juega Está picado ese partido Y encima ahora después juega Villafrete Ahí está De mañana juega al final Se pasó Bueno muchachos Ahora sí Va a arrancar el partido Va a arrancar, va a arrancar Entran a la sala Entren cuando pueden Si están Gol de River Lo acaban de gritar Es verdad Lo acaban de gritarlo en mi casa Se escuchó Ahí les pasé a relatores eh Ahí les pasé a relatores la sala Bueno muchachos Va a arrancar el partido Predicciones en el chat muchachos Leemos, leemos, leemos Ya escuchamos Predicciones en el chat ¿Quién gana este partido? Gol de River, Solari Estarías para que tirés Para que tirés Predic de puntos ¿Predic de puntos? ¿Cómo es? Digamos, hacer una ¿Una predicción? Sí, pero de puntos Que alguien ha puesto los puntos Es que no Es que no No tengo ni idea Para qué sirven los puntos Pero bueno Pero para Por ejemplo Para canjear Vos me decís Decís, no sé 100.000 puntos Bimba Me tiro un vaso de agua a la cabeza Ahí está Te doy dip Te doy mod Ok, eso estaría bueno Ahora lo Lo vamos a implementar Quizá para el próximo Lo charlamos bien Y lo vemos Bueno, predicciones Gana 5-0 Richmond Dice Nico Para mí 3-0 3-0 5-0 Richmond 3-0 Richmond No, 5-0 5-0 5-0 Richmond Ah, pero es la San La San juega Arrancó nomás La tiene ahora Javo Javo que está arriba Parece que está jugando De mediocampista O defensor Pausa Está 5-0 Richmond Dice la gente En el chat La tiene Javo Javo que va jugando La San La San que la tiene La San que va pivoteando No podía Corta muy bien Valen Javo, La San Javo que saca Juega para el medio Corta muy bien Gondou Va a ser lateral de ofensivo Para Richmond No va haciendo La San La San que juega para Javo Es Javo que la tiene Es Javo que la piensa Gila, atención linda Javo Pero llega Gondou y la corta Y Valen no podía Va a ser lateral ofensivo Para Richmond Busca el primero del partido Van un minuto La tiene Javo Javo que juega para Mati Mati que va recibiendo esa pelota Filtra para Novor Novor que la tiene Pivotea nuevamente para Mati Mati que abre juego Ahora juega para La San La San que va acorpeando Intenta ganar un lateral Lo consigue Va a ser lateral para Richmond Lo va haciendo La San Se la deja Novor La San Novor que la tiene Juega para Mati Mati que la tiene Va a ser que la filtra Corta muy bien Mare Va a ser pelota para Novor Novor que la tiene Corta muy bien Gondou Que es la copa Hatzar Amigo Es la copa En que se enfrentan todos los equipos De primera, segunda, tercera y cuarta división En una zona Como la copa argentina Claro, es como una copa argentina Solo que acá hay fase de grupos O sea que en la copa argentina Es eliminación directa Bueno, acá es fase de grupo Sí, empezó muy bien Richmond No la tocó todavía Esa injusticia No la tocó Y mirá Se viene este lateral Lindo para Richmond La tiene La San La San que juega para Mati Atención, queda mal parado Es muy linda la lateral La tiene Novor Ay, pero corta muy bien Marek Marek es un histórico De Real Soccer Y está de vuelta en las canchas Bueno, este es el primer partido No lo conozco ¿Cómo? No lo conozco Marek jugaba No, jugaba hace un montón Atención, si viene defensa La tiene Gondou Le pega el arco Gondou Atención, que es buena Llega, llega, no llega, llega Llega, llega, llega Si, llega, llega Mati Llega Mati Y la va sacando para el corner Atención, recuerda Le va del indies, corre Que lo va haciendo Gondou Gondou, que si la vale, Marek Lo viste, no, Mardi Lo viste, no, Mardi Lo viste, Mardi Que tiró mal Eh, Javo, mamita Pasó de largo, Marek Pasó de largo, Marek Marek Marek, ¿taió siempre así? Sí One flight One flight Ah, no lo conozco Qué raro que no lo conozco La tiene Mati Atención, Mati Le queda para la sangre Pégala Cosaca toby Va a hacer corner ahora Oh, le dice la gente en el chat La tiene Javo Nobor Le queda atrás y juega para Mati Mati que la tiene Mati que la va filtrando para Nobor Nobor Que vale para Mati Atención, la tiene Valen Valen que la va despejando Sin complicaciones Valen que juega para Gondou Gondou que la recibe Gondou de espalda Veremos, pierde contra la Sand Muy bien por... Ayudando ahí la Sand A dar una mano Y la tiene Mati Mati que va jugando para Nobor Nobor que la tiene Saca Marek Gondou que va a pelear esa pelota Va a pelear Marek ahora Tiene Pupito Nobor Contra Marek Quien gana acá Gana muy bien Marek Muy bien Es un gran jugador Que tiene defensa y justicia La tiene Marek Marek que va jugando esa pelota para Gondou Gondou que la recibe Y la juega nuevamente para Marek Atención, si viene defensa Si viene defensa Atención puede ser primero A Marek le pega Pero muy atento Mati No podía conectar con Gondou ese centro La tiene la Sand ahora La tiene... La tira para arriba Y recupera Valen para defensa La tiene Tobi Vuelve a empezar a ver la defensa Con Gondou Gondou para Tobi Tobi ahora que pivotea Pero no podía La tiene la Sand La Sand para Nobor Nobor para Mati Mati que juega ahora para la Sand Becken, Becken, Becken En un minuto En menos de un minuto Entra ya esa historia amigo ¿Cuánto va? Eh... Un minuto Agane entra por defensa amigo Uh, pero eh que eran tres Eran dos Ya... Estaban jugando con tres Ah... Atención a ti, la Sand su Mora A Javos, 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 Javos Javos... Come figurense el coup marech Marek en la liena La salvo Marek La salvo Marek Cuando haA intentaba Y la colocaba Eh... Ganó está entre Javos Con tres jugadores Si, si, tres a cero Tren a cero Pero le ganamos al top 1 de top 1, ya esta, chichi, chau, me voy a la bosta. La tiene Jabo, como por DF, no lo habían pasado para 10 y medio? Y por eso, y que hora es, yo le pasé el juego a la 10 y 32, Sony 42 por DF. No son 15 minutos, no son 15 minutos. No, no son 10, son 10. La tiene Valen, Valen que juega para Dragon Dough, corta ahora, muy bien no, por ser lateral para Richmond. Primera victoria de Eintracht Frankfurt, no, segunda, perdón. Veta, tu logro no tiene que ser ganar un equipo, tu logro no tiene que ser ganar una medalla, un trofeo o algo. O no, Becken. Y bueno, sí, pero cada uno festeja lo que puede, viste. Oh, se la tiró. Cada uno festeja lo que puede. Se la tiró. ¿Qué querés que te diga? La tiene Valen, Valen que va jugando para Maren, Maren que ahora juega para Valen, Valen que la tiene, tiene tensión, pelea a Lazan, le queda a Tobi. Tobi recibe esa pelota, juega para Gondou, pero está muy atento, el pupito no. Se van, se van. ¿Cómo? Al defensivo. Tobi que la saca, la tiene el pupito y queda para Valen, Lazan, 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 Lazan. Corta Valen, lo que podía ser el primero del partido, pero saca mal ahora, Lazan. La tiene Valen, Valen que juega para Gondou, Gondou que pivotea, tiene Lazan. Juega para Gondou de espalda, Gondou, pelea contra Jabo, recupera Jabo. Jabo queda jugando para el medio, pierde ahora contra Valen. Va a presionar a Gondou, Valen y Jabo, ¿quién ganará? Gana Valen, sí, sí, lo usó y llega a Gondou o la deja salir. Gondou que la retiene, Gondou que la juega para el medio para Maren, Maren que la recibe ahora para Tobi. Tobi que va buscándolo a Valen, Valen que la va jugando con Gondou. Juega y juega a Defensa y Justicia, se anima un poquito más el conjunto de Florencio. Ahora la tiene Gondou, juega para Maren, Maren que recibe. Atención, está muy solo en el área, le pega. Si yo lo paso y 32 y se hacen y 42 ya está. Claro. Al instante CDF ganamos. La tiene Jabo, Mati, Nobor, el Pulpito. El Pulpito jugó para Mati, Mati que iba abriendo campo para Jabo. Jabo para Mati, pivotea mal Jabo y va a ser lateral ahora para Defensa y Justicia. Que va 0 a 0 en 6 minutos, lo está aguantando bien por ahora el conjunto de Florencio Varela. Que bueno, para este partido le faltan un par de jugadores como Chuekin por ejemplo. Que es muy importante. Se viene Jabo, Jabo que juega para Nobor, el capitán que está ausente. Y Nobor, Nobor, se viene Nobor, se viene. No, Nobor, no, 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 no pudo ni pegar el arco ni conectar el pase, pero la retiene. Y eso te da chance para Nobor, juega para la Sandler. La saca Valen y Skorne, Skorne para Richmond, lo va haciendo. La Sand corta muy bien Gondou. Aunque esté mucho mejor Richmond no puede meter el gol. No, no, atención. Ay, si la agarraba bien, Jabo era buenísima. Está mejor Richmond sí, pero no logra conquistar con claridad. La tiene Nobor, a ver si esta, a ver si es para la Sandler. La Sand que le pega. Toby, 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 Toby. Iba a ser Korne para Richmond. La Sandler que juega para el Pulpito Nobor. Iba jugando ahora, abre juego con Mati. Mati que la abre para Jabo. Jabo que la recibe. Jabo que va buscando el Pulpito Nobor. Jabo que no tiene pase, no se le muestra ninguno. Estaban todos lejos. La tiene Mati nuevamente. Mati que va abriendo para la Sandler. Corta muy atento Valen. No llega con claridad por ahora Richmond. Tiene la pelota, la maneja. Sí, es dueño del partido, pero... No hay ocasiones claras. ¿Cuál es el momento para ninguno de los equipos? La más clara la tuvo Richmond. Nobor que... Ah, Nobor. Sí, Nobor, Nobor. La tiene que ganar con dos. Atención con esta Valen. Ay, le quedó larga. No llegó, no llegó, no llegó. La tiene Valen. Juega Valen. La gana, sí, la gana Valen. Y juega para el medio para Marek. Marek pelea contra Jabo. ¿Quién ganará acá? Gana... Defensa y Justicia porque Nobor no pudo contra esa pelota. La tiene Valen. Marek. Marek que recibe para el medio. Juega para Marek. Marek que la juega para Toby. Toby, Toby, Toby. Filtra para la detección. Es muy linda. La tiene Valen. Uy, era linda la combinación. Era linda la combinación. Hola, Sharky. ¿Estás acá en el chat? ¿En el voice, amigo? Sí, sí. Me sacaron un rol. ¿Qué onda? ¿Qué rol te sacaron? Jugador veterano. Ah, sí. Pero jugador veterano de Wii 7, pelotudo. No, no, no. De toda la historia. Ah, ah. Haciendo Wii 7 tendría que ser veterano o veteranísimo yo. Hola, Sharky. Bienvenido, amigo. Estás, eh... ¿Te escucho bajito, puede ser? Eh, ah, puede ser, puede ser. Ah, no, ahí se lo escucha bien. Se lo escucha bien. Va a ser lateral. Estamos acá, Sharky. Ah, sí, ya estás en la sala. Eh... Richmond contra Defensa y Justicia. Lindo partido... Partido picante. No sé, no sé, Beckham. Vos hablás mucho y decís que no sé qué. Que Villar de hoy, no sé qué. Pero vos le ganaste a Villar de hoy. Re tarde casi. Sí. Ve que le habrá ganado a Villar de hoy. A Villar de hoy. Atención, se viene Mati, Mati para la San, la San, la San, la San, la San, la San. ¡Uh! A Villar de hoy le... Sí, la habré ganada. No sé, no me acuerdo. A mí me puede ganar un equipo cualquiera le gana. Cualquiera te puede ganar. Mati para Javo, Javo para Novor, Novor que la tiene para la San. No podía. Iba a ser... Ah, peón de banderín. Peón de banderín. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Deja, tiene la San, la San para Javo. Y puesta el primero, Novor. Cántalo, 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 cántalo. Sí, 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 sí. Yo me acuerdo que gané a Villar de hoy. 4 de 4 en Cars con Fertol. Imaginate qué fue ese partido. ¿Quién jugó para Villar de hoy? Para Villar de hoy no. El titular era... Uy. Iván Cambia que puesta en el empate. No tiene Madrid. Vale para Gondou. No se deja para Valen. Y se viene. Se viene Valen, Valen, Valen. Para Gondou. Gondou tira al centro para Mare. Cántalo, cántalo. ¡Uh! Golazo. Golazo con suspenso. Golazo con suspenso de Marek. Que definió de primera y casi lo derra. Que estuvo muy cerquita de peor en el palo de esa pelota. Lo empató. Ahora Defensa y Justicia le duró poco la alegría a Richmond. Le duró menos de un minuto. Y Defensa y Justicia tuvo una rápida reacción. Y logró igualar el partido. Ahora se pone hermoso. Se pone morso a este... A falta de un minuto para que termine el primer tiempo. La tiene Nobor. Nobor que va jugando. Pivotea. Corta muy bien Valen. Va a ser lateral para Javo. Javo que la tiene para Nobor. Nobor que la tiene. Pierde ahora contra Valen. Va a ser lateral. Opiniones del partido, muchachos. Bastante... O sea, supieron aprovechar bien las contras. Y creo que analizando bien. Creo que los nueve están bastante bien. Están, creo que, motivados, me parece. Tanto Nobor como Mare. Y creo que podría llegar a terminar mucho más el resultado. Yo veo mucho mejor a Richmond. Pero... Es decir, Justicia le está defendiendo muy bien. Está defendiendo bien. Está aprovechando las que tiene. Están más defensivos. Yo no quiero decir nada. Yo no quiero decir nada. Yo no quiero decir nada alguien. Pero escuchame esta. Aintrach. 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 Para Bombayar. Aintrach le ganó a Velarde Boys. Y Velarde Boys era el mejor de la liga. Y tiene los más puntos y todo. O sea que Aintrach. Mejor que toda la liga. F*** out. Chau. Banco shot. Banco shot. Banco shot. Quise decir que el medio de Ondo está jugando casi de def con Valentín. Están muy defensivos. Bueno, final de este primer tiempo. Nos vamos al segundo. Nos vamos al segundo. No hay cambios en los equipos. Siguen las mismas formaciones. ¿Ves que por qué ponés vos las casacas? Y porque si no, no la pone nadie. Me gusta el pita. Me encanta el pita. Ya lo sabemos. Ahí estamos. Bueno. Banco dice Linken. Amigo ahí tienes un fan. Veta. Que Z dice. Bueno. Aintrach. Tiene que subir a primera por ese hecho histórico. Ja ja. Amigo. Me dice Monse que eran tres en la sala eh. En el host. No, no, no. Tengo pruebas. Tengo pruebas. Y está la foto de que no eran tres. Lo quiquearon a Ned para cobrarla encima. No, 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 no. Ah, es más. Creo que está la grabación. Escuchá lo que pasó. Pasala. Si no tenés la grabación y lo quiqueaste. Pero eso está. Si Monseglio no es el Ned porque cobró bien el de este. No lo quiqueé. Si no ves que no se quico ninguno. Monseglio se te va de a decir. Encima Monseglio es crack. Amigo. Ya que... Escuchá lo que pasó. Es raro. No, no. Después me lo contabas. Ahora estamos en partido. Ahora estamos en partido. Se calentó. Apare tiene que tener pruebas a ellos de lo que están acusándome. Y vos tenés prueba de lo contrario? No, pero está... Pero... Pero... ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que quiqueó? Monseglio. Monse, Monse, sí. Ah, uy. Se lo dijo Monse. Monse, mira que no miente, eh. No, no. Yo después cuento bien lo que pasó. No, es mentira lo que está diciendo. No, no es mentira. Va a ser lateral para Defensa y Justicia. Estamos en partido. 1-1 va el... Por ahora empate en el FC Richmond Stadium. La tiene Javo. Javo que va perdiendo esa pelota contra Gondou. Gondou que va a tirar del centro. No llegaba a Marengo. Y entró Botita. Botita por Lazan entró. Botita. Opa. Lindo cambio. Entró... Entró Botita. Entró la fiera, eh. Botita es crack. Botita lo... Para mí... Está re duro Botita igual. No, pero Botita no pierde la magia. Ojo con Botita, eh. La tiene Mati. Mati para Botita. Botita, 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 Botita. A ver, va, va, va. No, 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 no. Y cuando uno sabe, cuando uno es bueno, es bueno. ¿Qué va? ¿Quién está duro, amigo? ¿Quién está duro? Botita está en su prime, amigo. Este es el prime de Botita. Botita entró. Cambió el partido. Hizo dos a uno. Y cerró culo Botita. Botita acaba de cerrar culo. Está duro, dime. Mamita. No podés decir eso de Botita nunca. Nunca podés decir eso de Botita. Uno de los mejores nueve que tiene en la actualidad de Hatzbalt. Pero si ni juega, ves que... No importa. Es de los mejores. Botita tiene la habilidad pura, amigo. Igual Botita, amigo. Sin jugar es buenísimo, amigo. El pibe nunca... Creo que nunca jugó mucho, mucho a los juegos. Y siempre fue... Nunca perdió la magia, ¿no? Botita dijeron que estabas duro, amigo. No se golpeó. Vos Montes me bloqueó. Hagas gol. Fue Pompe. No, no. Están quemando al Pompe. Después, mira, la repetición. Escuchalo. Decíle a Pompe... ¿Qué hice? Decíle a Pompe que estando duro le saco galaxias de nivel. duro está todo bueno, se retoma el segundo no, el segundo está en un cumplechón saca del medio, defensa y justicia la tiene Mare, uh Mare que arrancaró encaró Mare, epa, arrancaró Mare la re que está re contra solo la tiene Mati, Mati que juega para Botita, Botita que lo va conectando con Novor, lo usa muy bien a Mare, va a jugar Botita y queda mal parado Botita para Novor, no para Mare, oh hay para Javo perdón, la tiene Gondou, Gondou que pelea la tira para adelante, ahora Botita, Botita juega para Mati, Mati pelea, Botita, ahí va, se gana un lateral perfecto, lo va haciendo Javo, Javo pero no, atención, uh, qué saque había hecho Javo, eh sorprendente Javo, viste lo de Marcelo, sí, amigo pobre, pobre jugador un dato, Becken acaba de ganar River ganó, 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 victoria millonaria atención, Gondou que pelea y se puede ir se puede ir Gondou, 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 Gondou le pega estaba muy lejos, muy bien por Mati, achicando ya tiene Javo, Javo que juega ahora para Botita, corta muy bien Pancho entró Pancho y quién salió eh, Lexa ahora sí, ya aquí Lexa Lexa, ahora sí no, se fue Toby Toby, qué, 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 qué qué, Lexa, amigo, Toby se fue Gondou, 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 Gondou para, vale, vale para Pancho, Pancho, uh sacó, sacó, sacó Javo sacó Javo, el defensor chileno lo que puede hacer, el empate y defensa Pancho quién es Pancho Pancho, no sé quién es Pancho, pero bueno va a sacar Gondou, Gondou que saca saca, 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 saca corta muy bien el pupito, no aborre recupera Valen, Valen, ahora que jopera con Gondou Valen en ese edad si es Becken, ah, es Valen de la Show League, gran jugador Valen, eh, el amigo de Vini, entonces, jugamos juntos en Joyita Junior, la tiene Valen, Valen que juega para Gondou, Gondou que la tiene, Gondou que tira al centro, Gondou, 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 corta muy bien el Novor, y puede ser ahora la contra, se viene la contra, atención Mare que pelea contra Javo, gana muy bien Javo, va a ser lateral ahora, y se puede ir Botita, y se escapa Botita, Botita, y quedó mal posicionado el jugador, la tiene Novor, no para Javo, Javo que la tiene, Valen que va recuperando, Javo, Javo, pelea, se juega para Novor, es Novor que juega para Mati, Mati que para Botita, 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 dale, pida la arco, saca, Valen, Botita, rebote, Valen, 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 Estos, 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 Estudiantes, están en la secta, Estudiantes, va a jugar quizá la semana que viene, Javo para Novor, no llegó para un pelito Novor, no llegó para un pelito Novor, jugará la semana que viene, Partido de Liga, eh, Estudiantes, amigo Dale, amigo, gracias, nos vemos, éxitos La tiene Gondou, Valen, Gondou que pelea, la saca, ahora, no podía, Gondou, la tiene Javo, Javo para Botita, Botita, ahora que es pop en medio, para Javo, Javo que va recuperando, juega para Mati, 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 que traba mal, y que iba a ser lateral para Richmond, que va ganando 2 a 1 este partido, la tiene Botita, corta, Valen, 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 le roba Botita, no podía conectar ese pase, era linda, linda acción, pero no podía, la tiene Javo, eh, tractor, tractor que bajo, eh, perdón, Entró tractor, la tiene Novor, y va jugando con Botita, Botita que la tiene, eh, de eso se escapa Pancho, y puede ser el empate, no, Pan, no, 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 se acomodó muy mal desde entrada Pancho, pero la tiene Valen, y puede ser Gondou, 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 no, 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 defensa y justicia, no, amigo Como cuesta defender esto Se tardó un segundito más Gondou en definir o dar el pase, no se decidió nunca, y por eso desperdició la chance de defensa y justicia, ahora, de empatar el partido, la tiene Valen, corta Valen, la tiene Mati Mati quedaba recibiendo, Mati juega para Botita, Botita intenta pivotear, no le salió el pase para Javo, y va sacando Marek, que es el lateral del Marek, para Gondou Corta Nor, va a ser lateral, lateral, lateral para defensa y justicia Entró tractor, y salió Mati, uy, cambiazo Impresionante, igual, Mati venía de salvar el gol anterior, así que no creo que haya sido el cambio excelente Viendo como en las circunstancias en las que estaban en la defensa, pudo sacar demasiadas jugadas de gol, y creo que el cambio no era para mí el más indicado Veremos como responde tractor, eh, sabemos la jerarquía que tiene tractor, eh, y lo que puede dar, pero veremos si está frío O, o como anda, pero, bueno, Mati estaba haciendo un buen partido, entró tractor para, quizá para darle más seguridad al equipo Veremos como se desempeña en el mismo que tiene tractor, va jugando tractor para Novor, no, Amaga, tractor que veremos que dónde saca para Novor Sí, saca para Novor, Novor, que la peina, juega para Botita, Botita para Javo, no se podían conectar entre ellos, la tiene Gondou, la saca Tractor que la recibe, desde, en la defensa juega para Novor, no para Tractor, la tiene Javo Eh, Pancho que pelea, Pancho que pelea, tensión contra Javo, tensión Pancho que pelea, y presiona Pancho, presiona Pancho, presiona Pancho, tensión contra Javo Muy bien por Javo, usándolo, va a ser lateral ahora para Richmond, saca Javo, Botita, Javo, Javo que conecta para Tractor Tractor que la busca, Botita y lo encuentra, muy bien por el 9, el 9 que la recibe, pelea, le queda, vale, vale, que llegó, ay, no llegó, vale Y queda mal parado, y queda mal parado, ahora se viene a Richmond, Botita, 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 Botita para Javo Corta a Marek, excelente, Javo que la tiene, Novor, Novor para Tractor, de primera, perfecto por Nitzu, invito Novor, eh Novor marca para Botita, Botita para Javo, Javo ahora que va jugando, pero la pierde ahora y recupera la defensa y justicia Atención, la tiene Marek, Marek y si la hace bien, ay, la cortó muy bien Botita justo, dando una mano en defensa, 9 Ya tiene, hola, de nuevo, puntual como siempre, hola Nitzu, ¿cómo estás amigo? Uh, mirá como toca Richmond, ahora, la perdió, eh, y es lateral para defensa y justicia, queda mal parado Y la tiene Valen, 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 para Pancho, 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 le pide el arco Tractor que con facilidad recibe esa pelota Y va jugando ahora para arriba, la tiene Javo, Pancho, Pancho que pelea, le queda a Gondou esa pelota Gondou que pelea contra Javo, gana muy bien el chileno, Valen que entraba, atención, Valen que lo usa, Valen, no, lo sale usado y se viene ahora Richmond Ay, qué lástima, qué lástima, no pudo aprovechar esa contra ahora Richmond ¿Qué opinás del partido amigo? Atención, Gondou, era linda, linda, pero se va, desvió el disparo Se armó lindo, se armó lindo, en el canal de charlas, se están puteando los adentro cuando veo un mirarte hoy Uh, lo tiene Javo, 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 finta por medio, la tiene Marek, Mare, Aguibardo, Aguibardo en el chat Trae con los pochoclos, muchachos, Aguibardo en charla, la tiene Botita, Botita ahora para Javo Javo que juega para medio, atención, la tiene Tractor, Pancho que recibe, Pancho que se la fiesta para Gondou Ay, le quedó despacito el pase, atención, queda mal parado la defensa y justicia, la tiene Valen Valen que va jugando contra Javo, Valen que pierde contra Javo, pero llega Marek a respaldar esa pelota No podía conectar con Gondou, van 7 minutos y medio de este segundo tiempo, 2 a 1, gana Richmond Pero es un partido muy peleado que está para cualquiera, muy bien Botita dando una mano en defensa La tiene ahora Valen, 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 no quiere usar a Javo, no puede, Valen con otra Botita Veremos quién gana, Pancho que la recibe, Pancho que va a presionar esa pelota, la tira para adelante y a presionar defensa y justicia La tiene ahora Pancho, ay, no podía usar la Botita, la linda, linda, la tiene Tractor, la tensión, saco mal, eh Saco mal, sí, sí, saco mal y se viene de defensa y justicia, se viene de defensa y justicia Sharky, mandá saludos, te dice Nitsugan, amigo Eh, eh, hola, hola Nitsugan, espero que estés bien, muchas gracias por estar leyendo Qué grande, qué grande ahí Nitsugan, gracias por estar presente en la transmisión, amigo, la tiene Gondou ahora ¿Qué opinas del partido, Nitsugan? ¿La empata ahora la defensa? La tiene Valen, Valen que va jugando para Marek Marek la tiene, la tira para adelante, linda, filtrada, atención, no podía conectar, le queda a Gondou Tractor, Tractor para Javo, Javo para medio, para Botita, Botita que pivotea Atención Botita que la recibe nuevamente, Botita que va para Javo, Cortamarek, excelente trabaj大家都 para haya yo yo cojo yo la vida de trabajo el de richmond tres a uno señor señores un hitl y hago y partida liquidada ahora sí puede ser que ya el partido esté decidido para aritemán porque como está la circunstancia defensa y justicia no está Llegando a largo Igualmente por lo visto Son dos equipos demasiado distintos Tanto en la presión en defensa Porque Defensa y Justicia Se centra mucho En la presión grupal Entre cortar líneas de pase Entre dos siempre Atención Marek, 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 perdón Que te hayan derrumbido Pero era linda la intención Y bueno, yo creo que sí, partido liquidado Ya falta un minuto, Defensa y Justicia Atención, tú tienes defensa y puedes hacer descuento Marek, 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 Marek Pancho, 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 ¿qué lo va a hacer? Sí, Pancho lo hace, Pancho lo hace, sin ángulo, Pancho No, 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 no No, no, no No, no, no Para aquí te entro Para aquí te entro Y Pancho, y se va Botita Y se va Botita, el cuarto, el cuarto, el cuarto El cuarto, el cuarto, el cuarto, el cuarto, te puse El cuarto, te puse, te puse, te puse Gol, gol de Botita Gol de Botita 4-1, Botita entró Hizo dos goles Cambió el partido Y por eso yo me voy a quedar con la figura del partido Para el mismísimo Botita ¿Usted qué opina, muchachos? También en mí También pienso que Botita Fue la parte fundamental en el ataque Para Richmond Y creo que se merece ser MVP La verdad que se merece ¿Hay alguien más en la transmisión? ¿Está Beta? Está Beta, pero Beta está ahí en medio del bardo Sigue el bardo ¿Qué se dice ahí, amigo? Nada, no, estoy diciendo no cry a la pulga Y le estoy mandando el gif este que dice Te duele la cola Antes yo se viene un poquito No, 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 no Para medio Javo, 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 javo Corta, madre ¿Cuánto agregó el bot, amigo? 47 Tractor, tractor para Botita, Botita Casi lo hace pasar a largo a Mare Que es corner Es corner, sí, sí Lo va haciendo Botita La pulga está diciendo que va a ir a buscar ¡Uh! Mirá el corner Que metió Botita Me pidió en el palo Y bueno Consigimos que fue Figura Botita de este partido Entró, cambió el partido Con dos goles 4-1 Al partido Va a estar el quinto Hack-trick, 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 hack-trick try kick the ekleot I take tri Que tri dar y got hito entró cambio el partido igual claro MVP de este partido Hai tri de gotita y 5-1 gana Richmond Victoria Victoria de Richmond que sale y termina no Abeke yo pensé que coso que los de la reversión para hacer más personas Monse me puso Estoy en un Nofi Ya voy Y llego tarde Ahora vamos a ver Ahora en un riquito se va a resolver Ese hombre Bueno, victoria de Richmond Por 5 a 1 Contundente victoria Del equipo de Troncaldo Que suma de a 3 Y se va asegurando su clasificación A la Eternity Cup Claramente tiene un equipo de sobra Para pelear la copa más prestigiosa Tiene a Jabo, tiene a Botita Tiene a Fedor, tiene a Tractor Tiene figuras estelares, Richmond Y por eso suma otra vez de a 3 Y bueno, se va, queda peleado el grupo Entre Inegisaki, Defensa y Justicia y Villafrete Está muy lindo este grupo Artigosa pasó una foto mía ¿Lo podés echar, no? No sé, no sé, no sé ¿Qué pasó una foto mía? Si es tuya, de verdad, sí Y sí, es mía, mío A ver, ¿qué partido tenemos ahora? ¿Qué partido, qué partido, qué partido? Bueno, mecan, te explico, te explico Cómo pasó todo Sí Habían entrado unos random, así Yo kické a uno Y después volvieron Pero, ¿qué pasó? Listo, cuando volvieron Era, tipo, lo había que kicker En el minuto 37, por ahí, ¿no? Y 37 Yo pasé el juego a las 32 ¿Y por qué lo kickaste? Porque habían entrado unos random Y ellos encima llegaron Y ni dijeron nada, onda Eso Y agarraron Y volvieron Cuando volvieron Eh, no es que quien puso No es que quien No es que somos Somos de BBD Así, bebé Y dijo Ah, listo, listo, pero avisen Perdón, pero avisen Le puse Después volvieron Y a todo esto Eh, me manda Me manda Que tengo la foto Me manda Me manda Ah, ¿cómo se llama? Monse Y me pone que está en un office Que lo espere Y yo le puse Ok Así Si querés Comforto de pantalla y te muestro Pero ahora El tema es que ellos Estaban en la sala Y vos los kickaste No, no, no No estaban en la sala No estaban en la sala Monse no llegó Monse llegó Y 42 Estaban otros en la sala Pero eran dos ¿Y nunca llegó un tercero? No, nunca llegó El tercero es Monse Pero llegó tarde Llegó al tiempo cumplido A chequear ¿Hay grabación de todo eso o no? No, no, no Te estoy explicando amigo Porque es así Es más Si Monse es honesto Te lo va a decir Porque no, no Puede ser Yo creo que eran Los chabones Eran honestos Porque no puede ser Que ahora estén llorando Diciendo aquí cosas Cuando Monse llegó tarde Perdón que interrumpa ¿Cómo terminó Inarizaki y Villafrete? Inarizaki y Villafrete Se juega mañana Seguramente ¿Se pasó? Sí, sí Se pasó Inarizaki y Villafrete Y ahora Uh Nibuish le ganó A San Isidro 5-0 Contundente Victoria del equipo De ¿Qué? De Tincho Cuervo 5-0 Paliza total A ver 5-0 A San Isidro Veremos Cómo queda este grupo Entonces Con esta victoria De New Age Queda Queso de vaca Con 9 New Age Con 6 Warrior Con 3 Y San Isidro Con 0 5-0 5-0 5-0 ¿Qué opinás, amigo? ¿Qué cosa? ¿Qué opinás de lo que usted conteste? No, no sé Tengo que ver Prueba El partido no lo vamos a jugar, amigo Porque por un capricho de ellos, amigo Por ser irresponsables de ellos ¿Qué opinas de todos los pueblos? Gracias.